Mi Tumaco Con guasamarimba y bombo y un cununo bien temblado Pa' que retumben los cueros en todito el litoral Pa' que retumben los cueros en todito el litoral Y sepan que aquí en Tumaco ya se prendió el carnaval Y sepan que aquí en Tumaco ya se prendió el carnaval Y Tumaco vive, su carnaval Y Tumaco goza, su carnaval Y Tumaco baila, su carnaval Y Tumaco canta, su carnaval Y yo no cambio mi negra ni mi tapa o de pesado Y Tumaco vive, su carnaval Y Tumaco baila, su carnaval Y Tumaco goza, su carnaval Y Tumaco canta, su carnaval Y que me hagan un tapado de plumuda con bastante plátano Tumaco tiene de todo Tiene gente muy capaz Tumaco tiene de todo Tiene gente muy capaz Mujeres maravillosas y hombres de bien y de paz Mujeres maravillosas y hombres de bien y de paz Tiene paisajes hermosos Donde uno puede soñar Tiene paisajes hermosos Donde uno puede soñar Somos dueños de las playas y de las olas del mar Somos dueños de las playas y de las olas del mar Y Tumaco vive, su carnaval Y Tumaco baila, su carnaval Y Tumaco goza, su carnaval Y Tumaco canta, su carnaval Y yo no cambio mi negra ni mi tapa o de pescao Y Tumaco vive, su carnaval Y Tumaco baila, su carnaval Y Tumaco goza, su carnaval Y Tumaco canta, su carnaval Y en el mar se escucha el canto del pescador Ya llega el tamar, retumba nuestro folclor Y en el mar se escucha el canto del pescador Ya llega el tamar, retumba nuestro folclor Y en el mar se escucha el canto del pescador Gracias.